Esta es la protagonista de hoy No, esta que está aquí Y esto es lo que quitó aquí el coleguilla Al que le dediqué la rabaliza Hace 15 días Pues hoy se la llevó él Por fin ¿Cuánto pesa? 5,96 5,900 kilos ¿Y bajando? 5,800 Está bien Coy ahí como un hombre Coy ahí, Miguel Bueno Hostia Otra dedicada para robalizas.net robalizas.es.com Bueno, pues esto es todo Hasta dentro en ratos